y hola chicos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y venga ya estoy preparado chicos para dar mis pronósticos de la jornada número 16 de la liga guardianes 2021 chicos venga ya penúltima jornada del torneo chicos el torneo se pasó volando y venga chicos vamos a ir con los resultados y con mis pronósticos venga chicos en esta ocasión también vamos a tener tres lugares bronce, prata y oro venga vamos a ir vamos a ir rapidito chicos empezamos con el bronce el bronce nada más sacó dos puntos chicos y nada menos que Fiyo no? Fiyo que sacó nada más dos puntos chicos muy mal la verdad muy mal nada más le tiene el mercado de Nekarsa y de Puma chicos nada más pero pues venga chicos nos vamos con el prata chicos que junto tres puntos venga expresivamente chicos el segundo lugar lo sacó eduardo vean segundo lugar y hace sucesivamente por el instante saca el primer lugar chicos pero venga el primer lugar chicos con cuatro puntos sucesivamente sorprendió a todos en esta jornada cuatro puntos felicidades a Diego Armando de Cruz Solís chicos sacó el primer lugar increíble merecido chicos merecido por mucho felicidades crack y mucha suerte a todos los que participan en esta jornada chicos pero venga chicos vamos a comenzar a dar mis pronósticos venga la jornada número 16 arranca el día jueves 28 de abril perdón 28 de octubre de abril chicos que anda conmigo 28 de octubre a las 7 de la tarde atrás recibiendo a Tijuana en la atrás que le ganó seis goles a dos a Atlético de Luis y Tijuana que perdió en Seú pero venga chicos yo me voy fácil yo voy a ver que la atrás le gana a Tijuana así de volar chicos porque en la atrás último lugar perdón Tijuana último lugar de la tabla general que ya creo que no tengo posibilidades de clasificar y venga chicos a la atrás y gana venga el siguiente partido sería viernes 29 de octubre a las 7 de la tarde Nekatza recibiendo a Mazatran Nekatza que en el último segundo no le ganó a Monterrey sorprendentemente que todos pusieron que Monterrey ganaba menos yo y Mazatran que le ganó a Querétaro en casa y Mazatran también tiene posibilidad de bueno los dos tienen posibilidades de clasificar pero pues venga chicos sabiendo que creo que yo me voy con el Mazatran chicos me voy con el Mazatran que el Mazatran ni gana le ganan Nekatza venga chicos siguiente partido sería viernes 29 de octubre a las 9 de la noche Juárez recibiendo al Pobra el Pobra que perdió en el Coftemo perdió contra León y Juárez que le sacó el empate a Pachuca pero venga chicos va a ser un duelo de vida para Juárez porque creo que si pierde ya está eliminado y por ejemplo también intentando también luchar para meterse al trapechaje pero pues bueno chicos yo me voy yo apoyo al Turca yo apoyo al Turca chicos yo me voy que Juárez le gana al Pobra chicos me estoy arriesgando pero quiero ver al Turca en trapechaje de acuerdo que tendré a trapechaje que lo eliminen porque yo lo quiero ver chicos venga siguiente partido sería sábado 30 de octubre a las 5 de la tarde Querétaro recibiendo a Santos chicos que era todo lo que perdió y Santos que le sacó el empate a Toluca en casa venga chicos Santos sinceramente creo que está muy apenas clasificado ¿no? muy apenas clasificado a al repechaje chicos muy muy apenas y yo lo quiero ver ¿no? yo lo quiero ver Santos porque tiene un buen equipo voy a ver lo que va a ver en trapechaje chicos y para mí que Santos le gana Querétaro en la corregidora ¿no? y el siguiente partido chicos sería sábado 30 de octubre a las 8 o 6 de la noche Pachuca recibiendo a Pumas uff 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 Pachuca que bueno es que otro partido chicos y que lo otro es otro partido que los dos van a intentar buscar su lugar en el repechaje Pachuca que si gana se mete de lleno y Pumas también si gana también se mete de lleno los repechajes van a depender de sí mismo y pues es que Pachuca para mí juega bien pero no es que no entra en las pelotas para Pachuca y Pumas que ya habían dicho que estaba muerto revivió en las últimas tres jornadas se está poniendo bueno el cierre de torneo pero para mí que Pumas se lleva los tres puntos en el hidalgo chicos para mí Pumas viene jugando mejor que Pachuca y para mí que Pumas le gana venga siguiente partida sería sábado 30 de octubre a las 9 de la noche Tigres recibiendo a Chivas el piojo que perdió chicos el fin de semana contra América pues está bien no pasa nada Tigres jugó mejor que América pero venga ni modo no entró, no entró el balón, me lanzó el mismo 8A y venga pero venga chicos para mí que Tigres juega, o sea jugó bien, o sea Tigres juega bien pero pierde por el portero rival o empata pero pues bueno chicos creo que para mí Tigres va a ganar el partido ya va a ganar Chivas aunque Chivas pues también se quiere meter el repechaje chicos, Chivas va a luchar por todo y Tigres pues se quiere mantener los primeros cuatro lugares, así que Tigres para mí que gane el partido en el siguiente partido sería domingo 31 de octubre a las 12 de la tarde Toluca recibiendo al equipo de León Toluca que empató, no, o sea empató empató en Torreón que la rara vez, no, rara vez de que Santos, de que Santos le saquen puntos en Torreón y León que le ganó, le ganó el pueblo chicos que también el León dice que se quiere meter los primeros cuatro lugares también va a ser un duelo, va a ser un duelo por la guía directa que en repechaje chicos pero para mí que Toluca le gana, le gana a León le gana a León chicos, Toluca para mí en casa es más poderoso en el infierno, caja sus garras se está acabando la batería esa cosa pero venga, domingo 31 de octubre a las 5.05 de la tarde Cruz Azul, recibiendo al América el clásico joven chicos, clásico joven el domingo en el Azteca chicos en América ya parquearse desganada va a venir de la final de la conca creo que no va a arriesgar nada así que, bueno a mí que Cruz Azul y América tienen empates Cruz Azul joven quedan empates creo que América no va a arriesgar nada y que quedan empates venga, nos pasamos aquí al último partido sería domingo 31 de octubre a las 7.05 de la tarde Atlético recibiendo rayados chicos rayados dependiendo del marcador a la final de la conca dependiendo, pero yo digo que el Atlético de San Luis le gana rayados ya que lleva 5 derrotas consecutivas pero pues bueno chicos, creo que hasta el micrófono dice que es momento de despedir el video ya se está acabando sin batería pero pues ya saben chicos si han visto el video no olviden de dejar su like y eso también es gratis chicos y de verdad muchas suertes a todos los que participan ya saben que en el siguiente video los voy a estar leyendo y los voy a estar sorprendiendo nos vemos, hasta la próxima, adiós